Los hombres que son cabales tienen lugar en la gloria nunca mueren ni se olvidan, quedan siempre en la memoria y que al cruzar esa línea comienza una nueva historia Noche 28 de julio, fecha que ha sido grabada con letras de oro en un lienzo, las 9.30 pasaban cuando al llegar a una curva su moto se derrapaba Por más que se hizo un esfuerzo no lo pudieron salvar un alma se despedía de ese accidente fatal también dos masas se dieron desde ese mismo lugar En Tecomán fue el suceso y al comenzar la carrera Armando dice a su novia Mejor aquí tú me esperas, no es conveniente llevarte mejor quiso protegerla Armando Moreno Rodríguez por todos fue muy querido dejó atrás a una familia que lo extrañan con cariño y hoy solo queda rogarle a Dios que le dé su abrigo Siendo apenas un muchacho con 16 ya cumplidos alegre y siempre sonriendo siempre rodeado de amigos así te recordaremos con grande amor y cariño oh 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 Gracias por ver el video.